El espacio lúdico es el lugar donde se le brinda el espacio a los niños de 3 años a 12. En primer lugar, el beneficio del espacio lúdico es el juego. El juego es una actividad muy importante donde el niño se desarrolla intelectualmente, desarrolla físicamente, emocionalmente. Ellos pueden dar a conocer sus habilidades, su destreza, sus capacidades en demostrar en los diferentes juegos. Por ejemplo, aquí tenemos juegos donde pueden participar en armar. Por ejemplo, tenemos el ludo, tenemos casinos, tenemos rompecabezas. También juegos de reconocer a los instrumentos musicales. También tenemos los juegos simbólicos, que vienen a ser los carritos, las muñecas, los animalitos domésticos, la cocinita para armar. Luego tenemos también juegos de regla, que vienen a ser los palitos chinos, ajedrez, ludo, el monopolio. También contamos con juegos de armar, que vienen a ser los bloques de madera, los rompecabezas, los cubos. Y acá hay para atender a los niños de los usuarios. Cada vez que viene un usuario a hacer una consulta carada de Muna, los niños quedan en este espacio a cargo de la promotora, la quien le habla. Y acá se les enseña a ellos cómo poder también ser responsables, saber guardar los juguetes, cómo poder ellos disciplinarse en ese sentido. En esta oportunidad, los niños no pueden estar en el momento de una conciliación, una tenencia familiar. Ellos están protegidos en este espacio para que sientan la tranquilidad. Y también así como promotora, poder observar si el niño está sintiendo el maltrato físico por parte de sus padres o familiares. O puede también uno captar si hay otros daños que le perjudican su salud a ellos. Gracias por ver el video.